El primer hombre de origen africano que habitó la zona de Nueva York. Pienso que Adriano Espallá es la figura dominicana ahora mismo aquí en Nueva York. El primer hombre de origen africano que habitó la zona de Nueva York. El primer hombre de origen africano que habitó la zona de Nueva York. El primer hombre de origen africano que habitó la zona de Nueva York.